hola qué tal bienvenidos sean a su canal psicomaster el día de hoy tenemos esta información importante así que acompáñame en la siguiente noticia muy bien amigos el día de hoy el gobierno del perú nuevamente ha emitido un nuevo mensaje a la nación en el cual ha dado algunos detalles sobre el pago del bono y otros temas a continuación te dejo con un resumen para que puedas escuchar qué es lo que mencionó el gobierno en este nuevo mensaje a la nación que brindó el día de hoy toda persona que presta servicios independientemente de su vínculo laboral o contractual en los diferentes instancias del sector salud será vacunada en esta primera etapa con las setecientas mil dosis de la vacuna de sinofarm que llegan el día de mañana trece de febrero se vacunará la próxima semana al resto de trabajadores del sector salud lo que incluye minsa es salud y el sector privado ahora también me gustaría comentarles con respecto de algunas medidas de apoyo social como anunciamos este miércoles que acaba de pasar la evaluación se está haciendo ahora a nivel provincial para establecer los distintos niveles de alerta esto nos permite poder tener indicadores sanitarios económicos y sociales más precisos y una mejor toma de decisiones cabe mencionar que el decreto con la información detallada será publicado el día de mañana pero ya lo que sabemos todos es que esto entre en vigencia el día 15 de febrero hasta el día 28 de febrero inclusive son 32 provincias las que ingresan al nivel de estado alerta extremo 139 en el nivel muy alto 21 en el nivel alto y 3 en el nivel moderado las provincias que en este momento no están en alerta extrema y están ingresando en esta nueva clasificación al nivel de alerta extrema al nivel de alerta extrema tendrán también el bono 600 pero evidentemente se está estableciendo otro con un cronograma de pago el mismo que va a ser publicado la próxima semana por otro lado para aquellos hogares que entraron a la clasificación de alerta extrema el pasado 31 de enero este lunes 15 de febrero podrán conocer si son beneficiarios del bono a partir del 17 de febrero se iniciarán los pagos esta información respecto a las modalidades y fecha de pago se conocerán en la plataforma digital lo que sí quisiéramos es hacer un llamado a los ciudadanos para por favor esperar que llegue esta información de manera oportuna y no asistir en busca de la información a los bancos a fin de evitar las colas y las aglomeraciones con esto le doy el pase al ministro de cultura alejandro negra muchas gracias ministros muy buenas tardes con todos y con todas hay un tema importante para esta semana para nosotros es sumamente importante tener un trabajo de la mano y en una buena coordinación con los gobiernos regionales y en todo nuestro territorio hay varios ministros que han estado viajando en estos días el propio ministro cuenca estado en ancash la ministra cornejo estaba en juzgo hoy mismo la ministra de la mujer está en tacna el ministro del ambiente está en unica y de ese modo lo que buscamos es tener un mejor acercamiento también con los gobiernos regionales y las coordinaciones que nos permitan luchar de manera conjunta y unidos frente a la pandemia esta semana que viene es bastante importante porque en estos días en realidad se vienen realizando ya muchas reuniones de coordinación a nivel de viceministros de directores generales con los gobiernos regionales para preparar la reunión que se desarrollará el día martes en el decimotercer gore ejecutivo que lidera la presidencia del consejo de ministros para encontrar soluciones conjuntas a los problemas que enfrenta la ciudadanía ya ha habido más de 70 reuniones entre ministerios y gobernadores en este momento reuniones preparatorias que se vienen dando entre el día de ayer y el día de hoy esto es sumamente importante y como mencioné la reunión de cierre será el día martes 16 con la participación del presidente de la república francisco sagasti de la presidenta del consejo de ministros violeta bermúdez y todos todos nosotros los ministros y los gobernadores regionales también como saben además para nosotros es sumamente importante